Vamos a resolver paso a paso esta situación, la multiplicación de dos binomios. Aquí se observa la suma de dos cantidades y acá la diferencia o resta de ellas mismas. Vamos a utilizar entonces un producto notable llamado suma por diferencia, que dice lo siguiente. Si tenemos la suma de dos cantidades, por ejemplo P y Q multiplicada por la diferencia de ellas mismas, esto nos da como resultado P al cuadrado menos Q al cuadrado. Es decir, la primera cantidad elevada al cuadrado menos la segunda cantidad elevada al cuadrado. Este producto notable es de gran importancia y nos ahorra el aplicar la propiedad distributiva que se acostumbra cuando se multiplican dos binomios. Entonces, en este caso, esta cantidad hace el papel de P y esta que tenemos acá hace el papel de Q. Vamos entonces a construir esto. Comenzamos con P al cuadrado, es decir, la primera cantidad que es 2A a la 4B, todo eso protegido con paréntesis y elevado al cuadrado. Después tenemos menos la segunda cantidad, la que hace el papel de Q, que es 11C a la 5D a la 8, también todo eso protegido con paréntesis y elevado al cuadrado. Ahora desarrollamos cada una de estas potencias. Y allí vamos a aplicar la siguiente propiedad de la potenciación. Si tenemos un producto de tres cantidades, todo eso elevado a un exponente N, esto será igual a X a la N por Y a la N por Z a la N. El exponente se reparte para cada uno de los factores que tenemos en la base. Entonces, aquí tendremos lo siguiente, 2 al cuadrado, eso multiplicado por A a la 4 al cuadrado. Entonces, allí utilizamos paréntesis para proteger A a la 4, todo eso al cuadrado, y después B al cuadrado. Allí podemos colocar el exponente 2 directamente, sin necesidad de paréntesis. Después tenemos menos, aquí 11 al cuadrado, eso multiplicado por C a la 5, que va entre paréntesis, al cuadrado. Y eso por D a la 8, también encerrado con paréntesis, y elevado al cuadrado. Seguimos resolviendo esas potencias. Por acá tenemos 2 al cuadrado, o sea, 2 por 2 que nos da 4. Aquí tenemos una potencia elevada a otro exponente. Entonces, se aplica esta propiedad de la potenciación. Si tenemos una potencia, X a la N, todo eso elevado a otro exponente N. Entonces, dejamos la base, y se multiplican los exponentes. Es lo que se llama potencia de una potencia. Entonces, aquí conservamos la base, que es A, y se multiplican los exponentes. 4 por 2 nos da 8. Y eso va acompañado de B al cuadrado. Después tenemos menos, 11 al cuadrado, o sea, 11 por 11, que nos da 121. Aquí tenemos C, se conserva la base. Se multiplican los exponentes, 5 por 2, 10. Y acá aplicamos la misma propiedad. Conservamos la base, que es D, y multiplicamos los exponentes. 8 por 2 es 16. Allí no es posible hacer nada más. Entonces, esto constituye la respuesta para esta multiplicación de binomios, que hemos resuelto aplicando el producto notable llamado suma por diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!